Aquí comienza Radiografía de la Chilena por Holística Radio. Bienvenidos a nuestro capítulo de estreno acá en Radiografía de la Chilena. Un día como hoy, 17 de mayo. A las 7 con 2 minutos y hay 16 grados de temperatura en Santiago de Chile. Era un proyecto que teníamos hace harto tiempo, que nos costó buscar el espacio. Que la mujer, ¿por qué no puede sentir deseos? ¿Por qué no puede querer sentir placer? Tenemos un audio de WhatsApp que nos mandaron. Me encuentro con un viejo que me dio tanta paja. No quiero escuchar ninguna asquerosidad, weón. ¿Qué hago? Y tomé aire, weón. Le tiré el medio peo. El medio peo. Notable. Ahí pasaba entonces Moral Distraída con Hacerlo de Día. ¿Hacerlo de Día o Hacerlo de Noche, Leo? Ambas dos, todas. Con nosotros Paulina Mañé. Primer embarazo, yo me hice un aborto. Vamos a escuchar entonces. Que un hombre le había dicho como piropo malintencionado o algo así. La otra amiga le contesta. ¿Qué? ¿Se andas vestida para que te violen? Lo que esperamos es que cada vez nuestra sociedad sea más tolerante, aceptando cualquier tipo de diversidad. Porque eso es lo que nos va enriqueciendo finalmente. Carla Vallejos, profesora de Educación Física, trabajadora del servicio público y también parte del programa Vida Sana. ¿Cómo estáis, Carla? Hola, todo bien. Oye, ¿las relaciones sexuales se pueden considerar como una actividad física? Totalmente. Esa es la favorita. Bueno, depende si la pareja es creativa o un meafón. Aguanta, 30 segundos. ¿Y cuál es tu objetivo con esta publicación? ¿Qué buscas generar en tus lectores? Que lo lean. Una buena educación sexual porque me generaron una conciencia maya que ocultar. Mejor era informar para prevenir. Pedro, bien diva, no estaba ni bien con la tele. Empezamos en conjunto como algo colaborativo de hacer esta película. Es muy poco probable o menos probable que te pase a ti. Uno no se da cuenta nomás. Para mí es así. Onda, no pasas a que le pasas. Es como que estos tipos son medios depredadores, psicólogos y cachan a la gente que es más vulnerable. Nuestro auspiciador de todos los jueves, Masa Miel. Está maravillada con los sabores de Masa Miel. Panadería y pastelería. Casa Matriz, Baras Mena, 177 San Joaquín. Sucursal, Condel, 1807 Ñuñoa. Lunes a viernes de 8 a 21 horas. Sábado, domingos festivos de 9.30 a 21 horas. Cualquier persona puede hacer asteterapia. Encontrar la paz interior. Canto R&B, una especie de pop con hip hop, bien, bien melódico. Me acordé al tiro de una canción de Tiro de Gracia. La batería de una canción de Tiro de Gracia. ¿De cuál? Sí, tengo canciones de los 13, 14 años. Ahora, que sean buenas o malas, es otra cosa. Uno donde los bateristas ponen sus fotos. Si te gusta la foto, entra ahí. Y le da imax. Mi foto. Estoy haciendo clases en un colegio en La Legua. Se necesita mucho más el lugar donde no está el acceso a la cultura. Está súper gobernado por hombres. Caberían tantas noches, tantos días. Y el niño asombroso. Es un niño que va a asombrar a todos a través de un mensaje que tiene que ver con la vida sana, con el comer saludable, con el deporte. Y es como tú eres en la vida real. Es un personaje. Eso es lo divertido de ser actor. Soy mamá de un gay, soy mamá de una lesbiana y como loco, todo mejora, se puede, vida no se acaba. O sea, ¿por qué me metí en este Titanic? Es imposible, o sea... Pero ahora lo miráis de afuera y como que decís, vale la pena. Sí, todo el rato. Una de las razones de por qué se llama La Planta. Cuando tomaron la decisión de emprender el viaje a la Working College. El 2014 me entró el bichito de empezar a postular. En octubre del 2015. Y aplicamos y nos salió y nos acelando igual es como mucha suerte. El plagio es una cosa bastante brutal porque es apoderarse de la matricidad del proyecto. Hacerle algunos cambios y después hacerlo parecer como que es tuyo. Todas las instituciones en el Fondo Musical te obligan a seguir ciertos caminos. Y al salir de la escuela me encontré con que tenía muchísimas más creatividades que solamente encasillarme en una cosa. Va a ser ciertas señas con sus manos donde nosotros lo vamos a interpretar musicalmente. Son señas ya que conocemos y hemos requete contraestudiado. Después sacan la música del Fondo. Cuando quieran. Un aplauso laboratorio creativo, calen, vivo y en directo. Improvisando algo único y irrepetible. Para mí es otra historia. Cuéntanos tu historia. Vino para acá para ver qué era Chile. ¿Qué diferencias culturales has notado? O lo más chocante que te tocó. Sí, hace como que tú decís. No, esto en Cuba no pasaba. Muchas diferencias culturales. No me va a alcanzar el programa. No, claramente. Tu paso por The Voice Chile. Programa de talento que te da al tiro una gran notoriedad que no siempre es positiva. No estaba considerado como una serie para Instagram para titularse. ¿Este título consistía en solo hacer el capítulo piloto o la temporada completa? No, la temporada completa. Y empecé a hacer material didáctico. Porque mi hija era prematura y ella tenía como un desfase en el desarrollo. La María Montessori es una de mis ídolas de la vida. Porque yo veía que había ciertos chicos que naturalmente se les daban mejor las relaciones con las mujeres y otro tipo de chicos que no se les daban naturalmente. Tenías un micrófono en tu mano y tenías un público y tenís que hacer que ellos digan como que existe siempre la idea de que Chile es un país con poca identidad o poca cultura y es imposible marcar solamente un tipo de identidad. Esta canción nació como un Whatsapp. A mí me encantaba hablar así como colombiano y nace. Llevaba poco y yo me acuerdo que hubo una practicante que sí se mandó un condor. Porque sabéis que lo peor que no fue un condor de ortografía. El condor fue que ella tenía las dos cuentas abiertas en su celular. Saluda a la amiga que se unió el carajo. Saluda a ella que duró dos minutos. Chau, chavo. Como te encanta tomar. Sí, la señora Solarium. Pues que hay una weá y no sé, por el feliz día de la madre, así un saludo precioso, ¿cachai? Y la gente, ¿qué? El día de la madre, usted. Siempre va a estar en la marcar en redes sociales, en nuestras cuentas. Amarga. Amarga. Hace una calor aquí. Estamos todos sopiados, pero ustedes no lo ven, así que ahora mismo, pero estamos todos sopiados. Muchas gracias, Mamá Sol, por acompañarnos. La pasamos acá. Un honor, un honor tenerla aquí. Saludo a las chicas, a todas. A las de hoy. Saludo a todas las chicas de Mamá Sol y a todas también sus fanáticas. Eternamente. Mamá Sol 2018. Galería Palermo, estamos aquí. Venga a vernos cuando quiera. Hágase un tatuaje bonito. Lo que usted quiera. Comase un pastelito muy rico de masa miel. Y nos vemos otra vez. Gracias, Masamiel, por siempre estar presente en nuestro programa desde el día uno. Contacto, arroba, masamiel.cl. Gracias, Masamiel. Oh, qué rico. Gracias, Masamiel. Muéstrala a la cámara. www.masamiel.cl Masamiel con Z. Y Tunacola, en el fondo, es un nombre de una isla, de un juego. Toda la cosmogonía de Tunacola, todo lo que quería dibujar tenía que ir con eso. Es importante que el Estado entienda el rol que tiene en la creación y difusión de la cultura. Tenemos un público que sí se interesa por ver las películas y que puede crecer. Final de temporada, capítulo número 33. Este jueves 27 de diciembre de 2018. Uno no puede ser mujer y no ser feminista, creo yo. Siento que es parte de la evolución social. Ay, me siento igual a la doctora Cordero. Para que hayan importantes cambios, tiene que haber un quiebre también importante. Y yo siento que eso, efectivamente, pasó harto este año. Una cosa de todos los días veo machismo. Todos los días, de mujeres y de hombres. O sea, todavía falta mucho por hacer. Agradecemos a todos nuestros auditores por tantos meses de escucha fieles. Muchas gracias a Holística Radio, nuestra casa. Martín, el director de la radio. A la Javi. Nuestra radio control. Agradecer, por supuesto, a Masamiel, Panadería y Pastelería. A todos nuestros invitados de toda la temporada. Nosotros nos despedimos. Gracias. Adiós. Por esta temporada magnífica. Gracias a Holística Radio. Holísticarradio.cl. Y soy Leonardo Cabezas. Y yo soy Refisol. Radio La Fiela Chilena. Chao, chao, chao. Adiós. Si tienes algo que decir, historias que contar o eres un observador por naturaleza, este programa es para ti. Nos encontramos todos los jueves de 19 a 20 horas en compañía de Refisol y Leo Cabezas. Sintonízate con el Chile de hoy, planifica tus mejores panoramas culturales y disfruta de buena música. Escucha Radiografía La Chilena. A través de la señal online de holísticarradio.cl.